En primer lugar quiero agradecerle a Dios a la doctora María Paulina, a la doctora María Juliana por habernos tenido en cuenta a todas las gestoras sociales de Colombia para que en estos espacios podamos nosotros visibilizar más la situación real y social que tenemos en el departamento del Baupés El primer factor, el tema de suicidio, en el departamento del Baupés cada tres días se está suicidando un joven entre los 15 a 28 años, el difícil acceso a las diferentes comunidades por nuestro contexto nuestra geografía y el sobrecosto de vida muchas veces no permite que desde la Secretaría de Salud Departamental nos traslademos a hacer esas intervenciones Como segundo factor tenemos el índice de violencia y maltrato hacia la mujer, el abuso sexual, el tema de desnutrición el tema de alcoholismo en nuestra juventud Por lo tanto invito a todas las entidades competentes y en especial a nuestro presidente y su esposa que visiten el departamento del Baupés, que no solamente es nuestra belleza natural que estamos manifestando en este espacio que es la selva del Raudal sino que también miren a fondo el problema social que tenemos en nuestro departamento